Tras décadas de una encarnizada lucha, la nación más poderosa del mundo con toda su tecnología ha podido darle un golpe definitivo al narcotráfico. ¿Será posible algún día ganar la guerra? Yo no creo que el narcotráfico algún día desaparezca, porque la naturaleza humana seguirá siendo lo que es. Mientras tanto, Centroamérica se convierte cada vez más en el campo de acción de los traficantes. Antes los negocios se hacían en México o se hacían en Colombia, ahora los negocios se hacen en el territorio nuestro. Este lunes abordaremos el tema desde varios enfoques. Acompáñenos en un patrullaje en las costas de Estados Unidos. Analice las consecuencias del lavado de dinero en la economía tica. Y hasta explore con nosotros novedosas alternativas para tratar a los adictos que delinquen. Todo esto y más en un informe especial este lunes en 7 días.